Tres sospechosos implicados en el asesinato de Rosana Delgado fueron arrestados en Texas. Las tres nuevas detenciones en Texas se suman a la de Calvin Harbour de Georgia la semana pasada para un total hasta ahora de cuatro sospechosos tras las rejas por el asesinato de Rosana Delgado. De acuerdo con un reporte de Telemundo Atlanta, los tres sospechosos fueron extraditados a Georgia el fin de semana e identificados como Joshua White, de 38 años, Sean Calloway, también de 38 años y Terry Gardner, de 37 años. Registros de la cárcel del condado de Gilmer, en Georgia, indican que Sean Calloway y Terry Gardner fueron fichados ahí por cargos en actividades de organizaciones criminales, mientras White fue detenido por un cargo de sospecha de evadir un arresto. Según una publicación por el Departamento de Policía de Edna, el lunes 26 de abril, el oficial de policía Edna Belser se puso en contacto con una mujer en Love Struck Stop. La mujer había sido contactada previamente por el diputado Thompson de la oficina del sheriff con respecto a estar en una propiedad privada sin autorización. Después de que se realizó una búsqueda de vehículos, el oficial de Belser, junto con oficiales de otras agencias en el condado de Jackson, posteriormente localizaron chalecos antibalas, placas de chaleco antibalas y un AR-15. Y le notificó al oficial Belser que la razón por la que estaba ahí era porque había dejado a dos sujetos masculinos y estaban buscando un vehículo que habían escondido. Con la ayuda del Departamento de Policía de Ganado, agentes del precinto 1 y 2, la oficina del sheriff del condado de Jackson, LNRA y Departamento de Seguridad Pública de Texas, los hombres y el vehículo fueron ubicados y descubrieron que el vehículo estaba relacionado con un asesinato en Georgia. Las autoridades de Texas contactaron el Buró de Investigación de Georgia después de que Terry Gardner comentó una relación del vehículo con el homicidio. Hasta el momento, el GBI no ha confirmado que Sean Calloway y Terry Gardner están vinculados con el caso de Rosana Delgado, pero una fuente extraoficial le indicó a Telemundo Atlanta que su arresto sí está relacionado con el asesinato de la venezolana. El Buró de Investigaciones de Georgia anunció el viernes pasado de un comunicado que un hombre fue detenido por estar vinculado al caso de Rosana Delgado. Sin embargo, enfatizó que los cinco sospechosos del homicidio seguían siendo buscados y no son los tres arrestados ahora en Texas.